El suicidio es una de las causas de muerte más comunes entre los alcohólicos después de los trastornos psicoafectivos. Asimismo, la depresión y la desesperanza son factores determinantes en la conducta suicida de las personas con problemas de alcoholismo. El factor potencial de riesgo para que una persona llegue al suicidio es el alcohol o las drogas. El suicidio sabemos perfectamente bien que no hay un ser humano que verdaderamente quiera matarse. Entendamos el suicidio como un concepto de que alguien se quiere quitar la vida o se quiere matar. Pero una persona que dice, me quiero matar, está hablando que lleva un dolor muy dentro de él. Siempre vemos en las redes sociales que un tema de que alguien ya se suicidó y leemos los comentarios y vemos que dice, mejor para nosotros, más oxígeno, ayuda a los que verdaderamente quieren ayudar. Y bromas muy sarcásticas porque desconocen verdaderamente el origen del suicidio. El consumo de alcohol crea problemas y altera las capacidades cognitivas y por ende, la toma de malas decisiones al calibrar malas circunstancias y riesgos reales. Cuando un ser humano dice, me quiero matar, y en ese me quiero matar, existe el problema del alcohol, existe el problema del alcoholismo, puede llegar un impulso a que llegar a cometerlo. Entonces, verdaderamente lo que el ser humano quiere es matar el dolor que lleva adentro. Y si nosotros trabajamos en conjunto ese dolor, podemos salvar y salvar una vida. El suicidio es la única muerte que se puede prevenir. El suicidio es la única muerte que se puede prevenir porque si detectamos los factores de riesgo que están en la familia, en la sociedad, y detectivemos las señales de alerta. Por eso el suicidio y el alcoholismo es un problema de salud pública, porque nos compete a todos. Porque nosotros podemos ver en un amigo, en un hermano, en un papá, en un hijo, estas señales de alerta. Se ha relacionado el consumo del alcohol con los homicidios. Varios estudios han encontrado que el 48% de las víctimas habían estado bebiendo cuando ocurrió el homicidio. Hay que estar muy al pendiente de los signos de alerta y no normalizarlos. Conductas de riesgo, están en riesgo con la ley, su alineo personal ha cambiado, ya no tiene ese mismo ánimo. Ha cambiado este estado de alegría, euforia, tristeza. Él ha cambiado. Se pueden empezar a observar. Uno de los problemas es que como sociedad normalizamos los síntomas y decimos, es parte de la adolescencia. Un síntoma en el suicidio donde en el adulto mayor decimos, es que ya está viejito, está chantajeando. Y muchas veces son señales de alerta. Entre las personas que presentan un consumo de alcohol elevado, el riesgo de hidrocción suicidia es mayor. Los intentos de suicidio y el suicidio completo se incrementan de dos a tres veces, entre aquellos con uso abusivo de alcohol en comparación con la población en general. En cuanto a los intentos de suicidio, lo intentan más las mujeres. Hay más estadísticas que dicen que mujeres lo han realizado. Pero quien consume más el suicidio son los hombres. ¿A qué se debe? El dolor puede ser el mismo, el dolor puede ser el mismo, pero el método y el plan suicida es más agresivo el del hombre. Con imágenes de Christopher Cantor, Eric Chandomí, Alerta Chiapas.